Micaela García ¿Cómo puede ser que haya dejado en libertad el juez a un violador como este? Aunque dos peritos dijeron que no estaba en condiciones de estar en libertad El juez que dio el beneficio al femicida está con licencia psiquiátrica Hoy comienza el juicio contra los tres hombres imputados por el femicidio de Micaela García Declarar a Sebastián José Luis Valls, autor material y generalmente responsable ¡Viva la violación! ¡Nos queremos! Ella era como un montón de jóvenes en un solo cuerpo porque tenía mucha impronta Muchas ganas de vivir No sé cómo explicarlo, una linda gurisa, todo, siempre alegre Fue la mejor referente que pude haber tenido La mejor dirigente, la mejor compañera Y se la llevaron, se llevaron a la mejor de las nuestras No es casual que haya una ley que lleve su nombre No es casual que haya pasado lo que pasó porque fue una piba que luchó muchísimo en vida Y constantemente nos agitaba las brasas que teníamos en nuestros corazones para poder seguir Cada 23 horas una mujer es asesinada en Argentina por el hecho de ser mujer La ley Micaela obliga a capacitar en perspectiva de género y violencia contra las mujeres A todas las personas que se desempeñan en la función pública Cualquiera sea su área o jerarquía Los contenidos apuntan a la prevención de la violencia de género en todas sus formas Como establece la ley 26.485 de protección integral a las mujeres El objetivo es garantizar el derecho de mujeres y niñas a vivir una vida libre de violencias La Secretaría de Género y Derechos Humanos tiene el mandato de garantizar la aplicación de esta ley En ese marco se creó el programa de formación obligatoria en género de la Municipalidad de Rosario 2020-2023 Se trabajará en el desarrollo de capacidades para la prevención y el abordaje integral de las violencias contra las mujeres Promoviendo la restitución de derechos y evitando la revictimización La idea es instalar la perspectiva de género como un principio transversal de gestión pública que debe ser incorporado en todas las políticas, programas y procedimientos del Estado Se combinará una formación básica en materia de derechos de las mujeres, género, violencia de género y diversidad con una capacitación en servicios adaptada a las necesidades de programas y dispositivos concretos de atención La Universidad Nacional de Rosario apoyará el diseño del programa y será la encargada de su monitoreo y evaluación Nos parece sumamente importante esta ley porque lo que hace es que bueno que todos los actores municipales se sensibilicen y actúen si hay alguna situación con una mujer que está atravesando una situación de violencia de género porque es muy común esto que le dice te voy a sacar a los chicos, te voy a dejar sin casa entonces la mujer atemorizada por todo eso por ahí se paraliza y está bueno que la mujer esté asesorada y está bueno que el municipio y que los actores municipales sepan que las herramientas están, que los dispositivos están porque la dirección tiene muchos dispositivos para ayudar a las mujeres se trabaja en red con lo que es Poder Judicial, con el Ministerio Público de la Acusación con lo que es municipal, se trabaja con centros de salud, con los ECB, con Juventud con todos los actores, el caso por caso, porque nosotros lo que trabajamos es el caso por caso Acompañé a muchas mujeres que pasaron por violencia de género estaría muy bueno que tomen conciencia lo importante que es el paso que está dando esta mujer porque un poquito de su tiempo, 5 minutos más que toman solamente de su tiempo a nosotros nos cambian la vida hubo maltrato verbal, miradas que no corresponden y uno que va a tomar la decisión mientras no hacer una denuncia es muy difícil y te sentís como de menos, te sentís como que ¿para qué vengo? estoy equivocada yo, te hacen sentir culpable estaría bueno que se sienten y que te miren a los ojos que te miren a los ojos porque muchas veces se han bostezado estaban haciendo otras cosas, es importante que tengan esa importancia para uno decirte estoy escuchando y te entiendo y vamos a hacer algo sentirse que uno no está remando las olas sino que hay una respuesta porque uno va a hacer ese paso no es por un capricho sino que necesita ayuda La Municipalidad de Rosario tiene una línea telefónica de atención y asesoramiento ante situaciones de violencia de género con escucha activa a las 24 horas un equipo interdisciplinario que atiende a mujeres víctimas de violencias de género donde se definen las estrategias a seguir entrevistas, acompañamiento a tribunales, informes y presentaciones articulación institucional y gestión de botones de alarma dos centros de protección donde se despliegan distintos sistemas para resguardar la integridad física y psíquica de las mujeres víctimas de violencia de género con riesgo de vida y sus hijes centros para las mujeres donde se brindan talleres de capacitación en oficio sobrevivientes de violencia de género y se trabaja su empoderamiento y autonomía económica además de brindar espacios de escucha terapéutica La Ley Micaela es una herramienta valiosa para continuar y reforzar el camino iniciado para lograr una sociedad que respete la vida y la integridad de las mujeres y la igualdad de género la ley Micaela Gracias por ver el video